Jingle bell Venga, ¿cómo cantarle? Nana Mama Tíralo un besito, papá Te quiero Te quiero Mucho 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 No, ¿qué día es hoy? El día en Padre. ¿Y entonces qué tenemos que escribir? ¡Por felicidades! Vale, pero hay que enseñar a Máximo Adriano cómo se dice. Venga, enséñale. ¿Cómo es? Máximo Felicidades. A ver, enséñale a los dientes. Felicidades. Que te queremos mucho, papá. Y que eres el mejor. ¿Y qué es lo que más le gusta a papá? Las chuches. Las chuches. Las chuches. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que más le gusta a papá? Su familia. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¿Pero seguro que os han traído regalos? Venga, dale, sopla. Otra vez, Marco, sopla. Vamos. Creo que me ha llegado algo aquí a la mano. Sopla. Mamá, sopla. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Yo primero, yo primero, yo primero. ¿Estás preparados? Sí. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, hay que leer bien el nombre! ¡Venga, hay que leer bien el nombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre, mamá! Hay que leer el nombre. ¡Gracias por ver! 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 ¿Esto quién me lo ha regalado? ¡Yo! Un pizapapeles que es chulo con piedra y machito A ver, ¿Esto quién me lo ha regalado? ¡Ay! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vamos a ver aquí, vamos a hacer un saludo nuestro, hermano, a Sergio, a Iván, pero dale! ¡Una, dos y tres! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!